Muy buenos días, Carla. Estamos en la puerta del Hospital Garrahan para dar una muy buena noticia. Por primera vez en el país se hizo un trasplante de pulmón y corazón en el mismo momento. Estamos hablando de dos chicos, Julián, que tiene 14 años, que vive en San Pedro, y Lucía, que tiene 12 años, que es de la provincia de Tucumán. Para que tengan una idea, se hizo en dos quirófanos diferentes y estuvieron trabajando 12 cirujanos. Totalmente exitoso fue esta operación. Se hizo el 16 de julio y ya los dos chicos están en sus respectivos hogares. Nosotros tenemos la posibilidad de hablar con los cirujanos. Muy buenos días. Primero, si se podría presentar, cabeza de grupo, de esta operación, de este trasplante realmente exitoso. Sí, Horacio Bojelfan es mi nombre, soy el jefe del servicio de trasplante cardíaco. El doctor Luis Quiroga es cirujano del servicio. El doctor Ignacio Berra también. Para nosotros la importancia fundamental es que se pudo hacer este operativo que implicó una enorme movilización de recursos humanos, técnicos, de infraestructura, y que desde un hospital público como el nuestro esto pueda realizarse. Realmente es un orgullo. ¿Por qué Julián y Lucía? Porque les tocó a ellos. Estaban en lista de emergencia nacional. Julián, en el caso de trasplante cardíaco, Lucía requería para poder seguir viviendo un trasplante de los dos pulmones. Y estaban en emergencia nacional. A Julián, hacía unos 12 días más o menos, por su estado de gravedad ya desesperante, tuvimos que implantarle un corazón artificial, porque no podía seguir viviendo con el escaso latido, la escasa fuerza de su corazón. Y por suerte, 12 días después, para él apareció este donante. Y bueno, lo mismo para la chiquita de los pulmones. Bueno, el mismo donante, sí, se trabajó con los dos chiquitos. Corríjame si me equivoco. ¿Se hizo la operación en dos quirófanos diferentes? Estuvieron, por supuesto, comunicándose y trabajaron 12 cirujanos. Sí, 12 o más, la verdad. Pero la cirugía, claro, implicó un trabajo de coordinación como para formar un equipo que vaya a ablacionar los órganos, integrado por cirujanos de trasplante cardíaco y de trasplante pulmón, anestesiólogos, instrumentadoras, etc., que fueron a ablacionar los órganos del donante. Esos órganos se ablacionaron en forma conjunta, en bloc, llegaron al hospital y en el hospital se separaron corazón y ambos pulmones. Los dos pulmones fueron al quirófano donde estaba Lucía ya trabajando el equipo para retirar los pulmones enfermos e implantarle estos pulmones para trasplante. Y en el otro quirófano, con Julián, lo mismo, extrayendo el corazón enfermo con el corazón artificial implantado 12 días antes, preparando todo para implantar el corazón. ¿Hace cuánto tiempo que querían ustedes realizar una intervención quirúrgica de estas características? Sí, en general, uno siempre tiene, hay pacientes en lista de espera y todo, y no se puede prever cuándo puede ocurrir. Nosotros en algún momento pensábamos que este tipo de cirugía se iba a dar por la cantidad de pacientes que el hospital tiene en lista de espera y que los donantes, por ahí en general, debido al tamaño de peso y de edad, tienen que ser adecuados. Entonces, sabíamos que en algún momento esto podía pasar. Ya se habían mentalizado y ya lo habían evaluado. Era simplemente lo más importante cuando llegaba el momento. Claro, que se dieran las circunstancias y que tuviéramos el donante adecuado, que eso es lo más difícil de prever. Me imagino la satisfacción de pertenecer a un equipo de trabajo, de realizar por primera vez esta intervención quirúrgica, este trasplante de corazón y de pulmones, y hacerlo en un hospital del Estado. Creo que tenés toda la razón. Creo yo y siento un orgullo de pertenecer a este hospital y ser parte, digamos, de un eslabón, porque uno es parte de una cadena que está compuesta por muchos cirujanos, muchos enfermeros, muchos técnicos de radiología personal, que está atrás y está en vilo de la vida de estas personas, que salió todo exitosamente. La verdad que es algo muy interesante que haya pasado dentro de un hospital público, el Hospital Garrahan. Nosotros somos formados dentro de la escuela del Hospital Garrahan, con los profesores como el doctor Bojelfan, Mariano Borglione y un montón de profesionales de este hospital, que esto se puede hacer solamente en este hospital por ahora, pero es algo muy importante que pase en la Argentina, porque es la chance que tuvieron estos dos chicos de tener hoy órganos y estar yéndose de alta. ¿Cómo están Julián y Lucía anímicamente? ¿Están en sus respectivos hogares? Julián es de San Pedro, Lucía es de la provincia de Tucumán. Ellos están muy contentos. Estuvimos ayer con Julián. La verdad que Julián se fue de alta ayer. Está cerca, porque lo necesitamos tener cerca por ahora. Está muy contento y está muy despierto y con muchas ganas de vivir. Y estas cosas que son, es una sensación que se transmite, pero es algo muy interesante desde el punto de vista humano y por el motivo por el cual trabajamos en conjunto. Todo el hospital está para brindar esta chance a estos seres humanos que van a crecer y van a ser adultos en algún momento. Si bien la operación se hizo el 16 de julio, ¿por qué se da a conocer públicamente en el día de hoy? Me imagino yo que porque estuvieron esperando que se hagan todos los análisis, que sea realmente exitoso. ¿Es así? Siempre es bueno transmitir buenas noticias. Entonces nos parecía que el Departamento de Prensa y Comunicación del Hospital evaluó que era importante dar a conocer esta novedad, esta noticia. Y sí, en el momento en que los chicos... Por supuesto que lo justifica. Por supuesto que lo justifica y está muy bien y es una excelente noticia. A lo que yo voy es, se hizo el 16 de julio la intervención. Sí, pero los pacientes trasplantados requieren controles y muchos cuidados en los primeros días de trasplantado y uno siempre tiene la sombra del rechazo de infecciones y algunas complicaciones que pueden aparecer en los primeros días. Entonces hasta no estar todo bien y haber superado el periodo más crítico de posoperatorio que es este primer mes, hasta ese momento la buena noticia no es tan buena hasta que se cumpla ese lapso. Y dar esta noticia a nosotros nos parece que, sin quererlo, pero bueno, hace a lo que es la difusión de lo que representa la donación de órganos. Que es, bueno, el verdadero milagro de nuestra comunidad que sostiene esta actividad y que es lo que permite dar la chance de seguir viviendo a chicos que de otra manera no podrían hacerlo. ¿Se está pensando, hay una lista de espera para realizar en el corto prazo otras cirugías similares a las que se hizo el 16 de julio? Hay pacientes en lista de espera para trasplante cardíaco y hay pacientes en lista de espera para trasplante de pulmón, como también trasplante hepático, de riñón, de médula, en fin. El hospital, por su desarrollo y su alta complejidad, está en este momento haciendo prácticamente todos los trasplantes que se están haciendo en los mejores lugares del mundo. La última, me imagino la satisfacción, recién lo comentaba justamente el doctor, de pertenecer a un grupo de trabajo y de realizar esta intervención quirúrgica. Sí, es muy gratificante poder trabajar en una institución que ofrece los recursos y las posibilidades de poder desarrollarnos científicamente, pero a la vez sabiendo que ese desarrollo, que si bien es algo personal, redunda en la posibilidad de ofrecerle chances de vida a pacientes que de otra manera no la tendrían. Seguramente yo les voy a transmitir a ustedes lo que piensa la sociedad y todo lo que están viendo el canal en este momento. Muchísimas gracias al grupo de trabajo y por esta excelente noticia. Bueno, y gracias a ustedes por difundir esto, que nos hace bien que todas estas cosas se conozcan. Muchísimas gracias, muy amable. El equipo de cirujanos que estuvieron trabajando, insisto, en la intervención quirúrgica, a Julián y a Lucía, Julián de San Pedro, Lucía de la provincia de Tucumán, ambos ya han sido dados de alta. La operación fue el 16 de julio e insisto, se hizo en dos quirófanos diferentes, estuvieron trabajando en conjunto 12 cirujanos. Trabajaron para esta operación exitosa que, como recién nos decían los cirujanos, no va a ser, es la primera, pero hay muchas personas que están en lista de espera. Sí, Gabriel, como lo decían recién, estamos hablando de un hecho histórico a nivel científico en nuestro país y recién el doctor Fuegelman, bueno, quizás con humildad, no te decía, nosotros lo que queremos hacer es transmitir esta posibilidad que da la donación de órganos, pero también remarcar la excelencia médica que tenemos en nuestro país que permite que este tipo de operaciones sean llevadas adelante en distintos institutos, como es el caso del Hospital Garrahan, que es un hospital que pertenece al Estado Nacional. Desde ya nuestro agradecimiento a estos médicos, a estos científicos que dan una oportunidad de vida, como la dieron en este caso, para Julián y para Lucía, vos lo contabas, tienen 14 y 10 años, y esta posibilidad, ¿no? Se les dé una nueva chance de recomenzar y de tener una posibilidad para seguir viviendo con este doble trasplante. Desde ya, todo nuestro reconocimiento desde acá. Gracias, Gabriel, es cierto. Vuelven a sonreír, sin lugar a dudas. Bueno, nos despedimos desde acá, desde el Garrahan, con una excelente noticia. Estamos terminando la semana. Bueno, que tengas un excelente fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes. Gracias, Gabriel, igualmente.